Por los mensajes agradecida Me siento fuerte, estoy bendecida Estoy en el foco porque me iluminan Me piden fotos hasta las vecinas Soy la ganadora de los Key Choice Awards La felicidad ya no me cabe en la casa Hago los videos siempre de guasa En mi canal hacemos una fiesta en masa Al millón, me gusta lo que me pasa Sí, sí, que estoy prendida como la plaza Últimamente me siguen las masas Estamos en la casa puesto pa'l millón Gracias a ustedes ya pasamos el millón Gracias a todos los que me quieren pa'l millón Mis suscriptores son mis fieles Y mis panas ven que huelen Y así estoy, estoy, estoy Tengo millones de suscriptores Gente que me sigue de muchas naciones Yo soy a Indy, la inconfundible Ya voy pa' arriba como un dirigible Solo he venido a decirte con guasa Que el que no se esfuerza en esta vida fracasa A ver si el virus esto se pasa Para que hagamos una fiesta en casa Al millón, ahora sé lo que me pasa Que estoy prendida como la plaza Últimamente me siguen las masas Estamos en la casa puesto pa'l millón Gracias a ustedes ya pasamos el millón Gracias a todos los que me quieren pa'l millón Mis suscriptores son mis fieles Y mis panas ven que huelen Y así estoy, estoy, estoy pa'l millón Gracias a todos los que me quieren pa'l millón Mis suscriptores son mis fieles Y mis panas ven que huelen Y así estoy, estoy, estoy pa'l millón La Inni Estamos puestos pa'l millón Ha 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 ha